Siempre a esta altura del año se suele hacer un incremento. Las escuelas que no tienen aporte vienen desde principios de año cada 60 días incrementando, pero aquellas que tienen aporte y que tienen que esperar a que se cierre la paritaria para luego presentar la rectificativa, es como que justo ahora se les presenta la oportunidad de incrementar las cuotas que van a ser lógicamente retroactivas al mes de junio. En el acumulado va a ser importante, no en el aumento específico de cada uno de los meses, porque como todos bien sabemos, si nos fijamos la paritaria, ya no son los números o incrementos que hablábamos años anteriores, en porcentual estamos hablando, y lógicamente en ese sentido entendemos que lo que más preocupa es esta acumulación. Por eso estamos trabajando con el Ministerio para ver si el año que viene podemos cambiar esta modalidad y hacer que las escuelas que tengan aporte puedan, de alguna manera, cada 60 días incrementar sus cuotas y de esta manera darle percibilidad a las familias. Y nosotros estimamos que el incremento va a estar alrededor de un 10 y un 20% de acuerdo a cada institución educativa. No quita que quizás alguna esté un poquito por encima de eso, va a tener mucho que ver con el nivel de aporte que tenga, o sea, si tiene o no aporte y el nivel de aporte que tenga, y de los servicios que brinde cada institución educativa. Porque en eso tenemos que tener en cuenta que hubo otros servicios que se han incrementado mucho, como lo es la electricidad, gas, agua, conectividad, alojamiento en la nube, que realmente también hoy son costos significativos para las instituciones. ¿Este aumento impacta en las matrículas del año que viene? Las matrículas del año que viene, lógicamente, van a estar incrementadas. Usualmente son dos o tres cuotas del momento del pago de la matrícula. ¿Va a ser el último aumento del año? No, seguramente habrá uno más y seguramente el Ministerio a principio del año que viene sacará la posibilidad, como lo hizo este año y se hizo en el año anterior, de permitir a las instituciones que tienen aporte un determinado incremento para que no sea tanto el acumulativo en junio cuando ya tengan definidas las declaraciones juradas.